¡Hola mis jugadores! Estamos aquí en la reacción del tráiler de la segunda temporada, por fin, de ReZero 2, la verdad, por fin. También vamos a reaccionar al opening de la segunda temporada, que todavía no salió con video, pero sí salió la música, así que vamos a escucharla. Y vamos a ir viendo qué sale improvisadamente sobre esto. En general, yo estoy actualmente viéndome ReZero y la verdad le tengo muchísimas ganas a terminarme todo ReZero para poderme ver ReZero en la temporada número 2. Prometo terminar ReZero la primera temporada antes de que salga la segunda temporada, si la puedo ver en emisiones del primer capítulo. Y bueno, en general, pues, vamos a darle un vistazo al opening, que la verdad le tengo unas ganas tremendas. Comperín, digo, perdón, vamos a primero el tráiler, primero el tráiler. A ver qué tal, a ver qué tal. Me da cosa ponerle play, no sé qué va a pasar, la verdad le tengo muchísimas ganas. Tres, dos... Espera, espera, vamos a quitarle... Vamos a verlo así, vamos a verlo así para que todos lo podamos ver con amor y tranquilidad. Vamos a verlo. Ahí. Uf, uy, Dios, espera, que me pongo nervioso. Masaharu Watanabe. No me importan los directores, no me importa. No me interesa. A ver, a ver, vamos a... Vamos a Subaru caminando. Conocer tu avaricia. Uy, Dios. A ver, a ver, este es el campo del primer tráiler. ¿Ahora es como mujer? Espera, este es... Esta es la... Bruja de... No, no es Atela. Es la bruja de la avaricia, ok. Ah, pero no sabía que era mujer también. O sea, bueno, pensaba que era un hombre, bien. No, Rem. Ok, esto es lo que pasó en el Qte Essence, que sí lo vi. ¿De quién es Rem? Ok. Se ven los muertos de posiblemente el tercer arco. Ok. Ok, no voy a decir qué es eso, pero creo que entiendo. No sé quiénes son estos personajes. Ah, vale, este es el opening que estaban hablando, ¿no? Seguramente. Muchas cosas que no entiendo. Mucha política. No. Ah, vale, no son el mismo personaje. Pensaba que ese tipo de albino era el que estaba ya sentado en el primer... Tráiler. Ok, ok, ok. Qué piola. Claro, ese es... Esa es otra bruja. Seguramente. Ok, Natsuki ahí. Uy, Dios, cuántas cosas. Ay, no, 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 no me lastimen a él. La vida es en un mundo diferente a partir de la segunda temporada. Uy, Dios. ¿Por qué eso no lo tradujeron? ¿Por qué eso no lo tradujeron? Pero digo algo así como que... Bueno, sí, que... Voy a salvarlos a todos y todos felices por siempre. Aprovechando para promocionar el tomo número 23. Vamos a escuchar mientras tanto el opening, ¿no? Uf. Que creo que es la misma canción, ¿no? Que acabamos de escuchar. Este va a ser el opening número 2. Uf. Sí, ¿no? Bueno. Vamos a escuchar las de Konomi Suzuki. Ya la habrán conocido en el primer opening de la serie. Este. Uf. Qué piola. Está bien, está bien. Es como... Pensaba que iba a ser más como... No es tan deprimente. Es más de acción, ¿bien? Está bueno, vale. Está bueno. Sí, bueno, es buena la canción. Pero no sé si le queda a ReZero. O sea, yo pensaría que es más... 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 En otro sentido, ¿no? ReZero le queda más Mithanroid. No le veo el juego que tuvo las dos canciones. Anteriores de ReZero, ¿bien? Hay que decir la verdad. Porque no siento esa necesidad de... De repetirlo todo. Que tiene... En general... En general, ¿no? Los primeros dos openings. Bueno, pero... Esperen que voy a dar de vuelta el trailer. Y quiero analizarlo todo con un poquitito de... De más detalle. Bueno, ya... Acabamos. Bueno, ya acabamos de... De acabo de rever y lo acabo de analizar un poco más. Y voy a decir más o menos lo que yo pienso... De este nuevo ReZero, ¿no? De esta segunda temporada. Y lo que yo siento que ha pasado más o menos. Así que vamos a ir por partes y analizando desde comienzo. Acá vemos cómo... Bueno, Subaru desesperado, bla, bla, bla. Y el campo del primer trailer. No sé qué tanto tendrá que ver. O no sé si ni siquiera no será su mente. ¿Bien? O que puede que sea su mente. ¿Bien? Vamos a decir que puede llegar a ser la mente del protagonista. Y se encuentra con... Oye, estoy sorprendida. ¿Bien? Lo que yo consideraría que es Sattela, ¿no? ¿Bien? Siento un poco de nostalgia. Mi nombre es... Chidna. ¿Bien? Esperamos a uno que es... La bruja de la avaricia. Lo cual me quita un poco porque yo... Porque es la bruja de la envidia, ¿verdad? La primera temporada. Entonces no puede ser Sattela. Pero acá confirmamos que las brujas... O la mayoría de las brujas son de este aspecto. Son de pelo albino. Bien albino, pero bien albino. Bien blanco. Que toca algo y hace un... ¡Pum! Y ilumina todo. Es como la luna. Lo ilumina todo. ¿Bien? Bien... Yo creo... Mi pensamiento es que... Si la primera temporada tuvo tres arcos... Esa temporada va a tener dos. Tengo la esperanza, pues... Porque se retrasó de... Con el tema del COVID. Se retrasó la temporada... Entonces yo supondría que se retrasó... Porque quería tener 24 capítulos. No 12. O sea, tendrían casi o menos 16 capítulos... Y que no tenemos tiempo para sacar los últimos capítulos... Y editarlos y hacerlo bien y todo el rollo. Y se dieron cuenta de que no... Con el COVID no van a tener menos tiempo. Entonces dijeron... ¡Ah, muy simpático, eh! ¿Quién anda con ese pájaro? Apareció de la nada. Bueno, entonces... El tema es principalmente ese. El problema es... Yo creo que fue ese. ¿Por qué se retrasó? Porque deben hacer 24 capítulos. Esperemos que sí es el caso. Entonces, si ese es el caso... Yo supondría que va a tener... 12 capítulos para el arco número 4... Y 12 capítulos para el arco número 5... Aproximadamente. Y yo creería... Que hay posibilidades de que esto suceda en el arco 5. O tal vez todo sucede en un mismo arco... Y yo estoy diciendo cualquier pelotudez. Puede que sí es el tema. Espero que a muchos les guste el humor... En los insultos argentinos, por favor. Entonces, bueno... Voy a dejarlo ahí. Vemos en el primer trailer... Que ella mataba a todos. Así que puede que sea algo que sucede en su mente... Como que puede ser algo que realmente sucedió. Espero que sea que realmente sucedió... Porque sería súper épico. Pero bueno... Por el momento no vamos a firmar... Porque no tengo ni idea de la novela. Cómo va la cosa. Bueno, acá tenemos el... La escena del Kut Hes-Esen. No, no. No es la del Kut Hes-Esen. Esto igual sucede más o menos... Al mismo tiempo. Pero un poco antes. O sea, mientras que... Yo supongo que esto está en la primera temporada... Más o menos cuando Subaru se está enfrentando a... A lo que sería la bruja de... ¿Cómo se llama este tipo? Ya saben. A la bruja esa de... La pereza. La pereza. Y se estaba enfrentando... Y bueno... Lo que pasa es que acá... ¿Viste? ¿Quién es Rem? Que ya lo conocemos. Ya todos están en el spoiler. Y bueno... Lo que yo supongo que pasa... Es que claro... Si es quién es Rem... Rem debería estar en este momento muerta por la ballena. Pero la ballena no la mató. La ballena ya está muerta. Entonces... ¿Qué es lo que yo supongo? Lo que yo supongo es que acá está Subaru corriendo... Bli, 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 blablabla... Y se encuentra a Rem lastimada. En este momento nadie debería estar recordando a Rem. Ese es el gran conflicto. Y como esta es la primera vez que estoy grabando de esta manera... Quiero ver si está grabándose. Perdón. Pero... Tengo miedo de que no se esté grabando las cosas. Bueno, entonces... Rem debería estar en una especie... Por lo que vemos... No está muerta porque se no estaría tapado el rostro y todo el rollo. Entonces debería estar en una especie de coma. ¿Bien? Inconsciente, ¿no? Y posiblemente se recupere. Entonces... Si seguimos para adelante... No sé quién es esta. No tengo ni idea. Pero mola mucho su diseño. No tengo ni idea de lo que está pasando. Muchas escenas de cosas que... Bueno, no tengo ni puta idea. No tengo ni idea. No tengo... Ah, bien. Y acá hay algo importante. Rem ahora está despierta. Y como nadie le... Nadie le recuerda... A ver. En este momento están en las carrozas. Se nota por la estructura, ¿no? Del lugar. Cómo está todo hecho. Están en las carrozas. Entonces esto debería estar sucediendo más o menos al mismo tiempo que la escena de las carrozas. En la temporada número uno. O sea, esto es el pasado. Y acá se encuentran con otro personaje. Este personaje... Que no sé cuándo... Y este otro, ¿no? Este tipo malo... Que hay por acá. O sea, este y el otro, que no sé cuándo aparecerá, cuándo lo podré enfocar bien. Este. Y acá. No lo puedo enfocar bien en ningún momento. Bien. Esto... Estos son o madestias o una bruja más. Estoy seguro que el peli blanco es bruja porque... Por favor, el peli blanco tiene que... Peli blanco, peli albino. Tiene que ser una bruja. Estoy segurísimo. Y en general estos son recuerdos del pasado, ¿no? Si no me acuerdo mal. Estos son recuerdos del pasado. Entonces, no importa demasiado. Y acá vemos a su abuelo llorando. ¿Por qué? Porque Rem no murió, pero está en una especie de inconsciencia. Y ahora mismo nadie recuerda la existencia de Rem. Y creo que podría ser recuperada si matan a la bruja o a madestia que le provocó eso. Recordemos que la ballena fue la primera razón de inexistencia. El primero que tuvo ese poder. Así que es posible que la ballena se le haya contorgado ese poder a una bruja o a una madestia. Tengamos esas posibilidades en cuenta. Que está bastante bien pensarlo. Acá vemos más personajes. Esta rubia peli amarilla, no sé. No sé por qué no me acuerdo el nombre de este tipo. La lastimado. No hay mucho que pueda... Ah, mirá. Es que es la versión masculina. Que supongo que tendrá algo de importancia también. Ahí está. Y aparecer la bruja de la avaricia por acá. A menos que no sea Sátela y sean muy parecidas. Que podemos que Sátela está... También debería estar en este punto. Y bueno, al final pues nada más. Yo considero que es un buen tráiler, pero la música fue muy... Muy, pero que muy, pero que muy mal escogida. Es muy, muy mal escogida. ¿Dónde está el nombre? Ahí está. Me gusta esto. Me gusta dejarlo ahí. Me parece que la música es muy mal escogida. A ver, el opening está bien como para un opening normal, pero... Teniendo a Tom Hack como productor de la serie, del opening 1 y el opening 2. Sé que también lo que quieren es hacer otra vez y hacer que el opening 2 sea con Miss Android. Y estaría muy bien. Pero es que Konomi Suzuki le queda tan mal a esta serie. O sea, el primer opening sí está bien. Se lo vamos a aceptar el primer opening. El primer opening está bien. ¿Por qué? Porque juegan con todo el tema del loop. Y se la pasa así una gran parte de la canción. Y eso queda bien con el tema de volver a empezar. Porque siempre hace un... Siempre hace eso y es un tema... Entonces el tema es como correcto, ¿no? Tiene que ver con la serie. Pero este no. Esta es una canción de acción normal. No se quedará en la letra, pero es muy normal. No tiene nada de especial. Entonces, pues como que un poco mal, ¿no? En Lornecy es una buena canción como para hablar de una canción de J-pop. Pero no me parece lo suficiente. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Así que... Nada más.